Omega El Fuente Está preso, adiós Adiós ¿A qué vamos? Palombre Me mando palombre Me mando palombre No sé, no sé que estamos aquí ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estaba el guón? ¿Dónde está el guón? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mien! ¡Mate callada, eh! ¡He hecho un escape completo! ¡Túrulu, tú, tú! ¡Túrulu, tú, tú! ¡Túrulu, tú, tú! Diablo, ahí hay un calentón Uno fuerte ¿Por qué, carajo? ¡Ya! ¡Me caí! ¡Me caí como una guana! ¡No! ¡Qué maricona! Ahí hay un tipo en el pin violeta ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! ¡Siempre! ¿No sabía? ¡No, de hecho! ¡No! ¡Mamá huevo! ¿Para qué apatía ese vídeo? gané el burla porque el UCI no me dio ni un caldo lo que así era coger donde vamos de hecho ya esa gente comporta la duda estoy cagado porque tengo una pistola yo me cago con esta antena hace el coño se está mandando de atrás hay una bugeta al lado mío que cosa a la a la al de esto a la bugeta al lado hay todavía no le sale el nombre hay todavía no le sale el nombre el nombre cuál es la estrategia por los high shield los high shield el 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 los I'm reloading I'm pushing Si, sniper, en la ventana He doesn't know, he doesn't know Te echo de si, eh Mira, te veo mal Mira, lo viste? Ay dios, miñocito Dale free fire pa que Te mato, el crow 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 Te c***o, esta ventana Mira, cabrón Look at me, I am the sniper now Omega ¿Has ido con el Omega? ¿Qué? ¿Están pasando los de guabate? Oh Va a coger un guante, taqueta Mira que viene, había un montón de motora por acá arriba, bebé Y yo ya hablo Toda semana, digo, toda semana, dos fines de semana No, no, pero un guabate, no es los topistas La noche pasé por donde era de jungle, se estaba encendido Se levo, porque si ya no hay cone No había rona Ya no hay rona, bro El rona sale de noche Se va, se va. Cuando Wanda da los mensajes, él se va, se esconde. Ahora cogí un Moth, Wanda. Un equipo frente mío. Pacho, y tú más lejos que Caín. No sé dónde están los compas del Dove. Pero vamos a ir fin a la E3. Yo voy a salir a vivir. ¿Qué es la cosa? No está cayendo uno. Por la izquierda. Vi lo, vi lo, vi lo, vi lo. NB, UAT, overhead. Están mandando. A más 600 pesos, pon que ahí... Yo he matado a uno, pero no sé si el cuerpo está safe. Aquí es frente mío. Yeah, yeah, yeah. Se van a coger paca, ¿no? Para que están cogiendo un sequer. ¿Quieres el lowdown o quieres... Particularmente? Mata el lowdown, dale. ¡Oh, güey, güey! Dame, dame para que vivir a puti. ¡Oh, dame! Me tengo que cambiar la P90 de esta clase, hermano. No, me cago en día. En la bugueta, en la bugueta. No, no. Se metió para dentro, se metió para dentro. Me va a bajar por encima. Luego los dejo en la piedra, son todos. Me hice cuatro. Está acabo, hay uno, dos, uno, dos. Pero métale al tipo, olvídate a la bugueta, que le va a gastar todo el chavo a la bugueta. Cabrón, pues, le estoy tratando de meter. En la piedra, puti. En la piedra, en los tuyos. El cajo. Te vas a mamar un pingo. Tú dices, el gato. El gato, ¿comprota? Te vas a mamar un pingo. Sí, bebé. ¡Dame, bro! ¡Dame, bro! ¡Dame, bro! ¡Dame, bro! ¡Me atropellaron! Va a puchar los otros. No, 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 no. Comprate, voy a comprar el luego. ¡Ah, este te tiene! Comprate un ibit y 7000 selfies. ¿Te lo compré, puti? ¡Para ya, puti! ¿Qué? Ya, güey, ha comprado, güey. Bueno, Erick, ¿cómo haces esa cosa por ahí? Ahí hay uno, Erick. Yo doy uno. Mate. ¿Entendón? Ven aquí. Por ahí, uno por ahí. I'm coming, B. Esa es la esquina. Ey, ya, ya, me salieron. Voy, voy, voy. Espérate, espérate, que tienes una larga huya para la izquierda. A la derecha. Sí, el de atrás está down. El que está marcando el copo está aquí viviendo, veáte. No está aquí viviendo. Down break, down break. ¡Cómale! ¡Víjame a uno! ¡Oh, yo para atrás, yo para atrás! Buena. No, 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 pues, da un super. Crackeé, cracké uno. ¿Dónde está este cabrón? ¿Ariba mío? Down nieve. ¡Loco, tiene la puta chocón y yo leo, güey! ¡Él me maté! Es que queda ese airy ahí. Buena. Tengo que llegar, tengo que llegar, bro. No, 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 no. Está bien, está bien, está bien, está bien. Loco, la de él no está ni monta, yo me voy. No, no, no. Es humilde, pero se tenía chavado. No, no, está pan pegado, güey. Y el otro está en la cuestita para arriba. La cuesta, gracias. No, no, mejor ves eso, cantó el puesto. No, 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 está ahí, está ahí. Comprame otra vez, puto. Ay, esa eran tus cosas, ¿no? no te quites nada mira él tenía una chocon verde y la mía es legendaria loco y me partió esto no puede ser así pero si yo le di con la mía ahora sí que nos tenemos que ir yo vuelo me han gastado 12 mil en mí más nada bueno no 8 mil pollos salí del gula victorias m4 está bien estúpido hay en duras divertidas m4 m4 mera para allí hay gente va a ser pin verde estás un fitus bilitus que que diablo qué es eso la cura la cura para el COVID yo no me matas allá ay cabrón te he comado dos metros la tormenta viene venta viene lenta vamos a matar de espalda como como a booty aquí a booty siempre de espalda de espalda estamos ahí en lombra de espalda manu es naipel el de espalda el de espaldación la de espaldación hay que hacerle a esto el de espalda de espalda el de espalda que es el de espalda ya la hora se me pide la omega me cabrón la madre omega la m2 no Esa era una mara, la que yo marqué. Aquí hay un... Cabezas hojas. ¡Para, para, para! ¡Puñeta! ¡Trackeado! El de arriba todavía me está partiendo. El carro es otro, yo creo. Esta es la... Es la torre de control de la comunicación. Da un miedo, da un miedo. Mátalo, mátalo, que yo creo que... Ay, me están tirando atrás, me están tirando atrás. Bueno, bueno. Le di un tiro, hay uno bajando para donde te iría. A ver, que venga. Y hay uno acá arriba. Me están disparando de izquierda. Esta muerto ahí. Esta... Ok. ¿Dónde está? Esta aquí al frente, aquí al frente, en este building, en el segundo piso. Para pucharlo. A ver si se asoma. La tomó. Toma, ha crackeado. Ha crackeado full. Escuchándolo. Sí, lo veo. Arriba atrás, voy a ver lo que hay. Hay otra más por atrás, Eri. Desde aquel lado. Me pone el computi aquí, que me van a acompañar. Se me escapó. Arriba todavía, acá está. Pero ¿por dónde se sube? ¡Puñeta! 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 Enqueta a otro lado. ¡Puñeta! 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 No quiero de nada. No quiero de nada. Se tiró uno, se tiró uno. Dr. Niño, detrás de mí. ¡Puñeta! Hay uno aquí Vea no hermano, que viene uno, lo escucho Vamos a sacar el halby, no escanea Es aquí, está aquí Va a poner Lo maté, dude, you're fucking crack Cabrón, le metí un clacho Con eso Que lo he dejado a turdín Ese tipo me... ese tipo me... Ese tipo me ha yukido Espera Uff Maldas mía Mira, 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 mira Márcate cabrón Ese fue el que yo de esto Ese tipo está solo yo creo Ese tipo yo creo que está solo No tiene armor Puti, eso es tuyo puti Del no mi Bueno 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 Que cabrón, a celulinele fin Es mamar to me Rápido Rápido está cagado Vale, ¿quien la? Ese está Está cayendo, yo creo Puede estar ghost Se va a puchar los de atrás, se va a ir de allí. Y voy a comprar los munis, chon. Ay, que cojones, cabrón. Fíjate los chavos. Vamos a la montaña. Está cayendo encima de nosotros. Agenderiza, agenderiza las nubes. Que no veo a Jesucristo. Voy a convencer para allá abajo. Aquí, estos están en la tormenta, aquí he pillado. Aquí, gente, en el police station hay gente. En el station, en el station, en el station, en el station. Se queda aquí todo el mando. Se tiró, se tiró. La cara aquí aún. Ah, Wancho, bájale, 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 bájale a los de... ¿Me mataste a él del file? Me mataste. Sí. En fire hay otra más. Hay dos más en fire. En fire hay dos más. En police, en police. Que fire le dio. Ah, cabrón. Yo estaba buscando fire. Está en el segundo piso. Están puchando por el techo. Subió, subió por el techo. Se tiró, Lucy. Como que se tiró. Está en el segundo piso. Porque estaba en el techo y se tiró. Tengo... Ah, pues yo estoy en el techo, yo estoy en el techo. Ah, ya me revivo, ya me revivo. ¿Seguro? Bueno, si me puedes revivir, yo no gasto, pues... Tócalo, 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 puti. Estoy puchando, Lucy. Me han mandado, están mandando. Acabé, acabé, acabé. Coño, en la ventana. ¡Puñetaro! Me estoy subiendo el armor. Me está mandando todavía. ¿Dónde están ustedes? Que están peleando. En la policía. Lo que queda jugo con el policía. ¡Puñetaro! Aquí cayó gente. Tiene gente por mí. Son dos, cayeron dos. Sí, o sea... Yo tengo los que te estaban mandando al frente mío. Hay otros cuas aquí interviniendo con la sectoría. Yo quiero ayudar a los dos, pero me tiene pinchado una clínica. Vamos a quitarlo. ¿Dónde está Wancho? Eh, me da Wancho, me da Wancho. Mana. Aquí hay un coso de balas, Vencil, acuérdate. Sí, sí, estoy cuidado, estoy cuidado. De lao, de lao, de lao, de lao. Hay uno aquí al lado. Pero es que por qué puchan locos. ¿Quién puchado a los dos? Puti, píralo. Puti, puti, puti. Está bien lo partí. Para donde tiré el clúster, puti, puchea eso. Atrás, atrás, en la montaña. Para allá, atrás. Lo dañé, lo dañé. Para donde tiré el clúster aquí. Hay dos, había uno de balas. Voy, voy. Vamos a subir mala placa. No, 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 no. Yo me voy a puti, puchea, tú puti, puchea. ¿Dónde estaba? No veo el clúster. Estaban abajo, estaban abajo. El de polis, yo creo que tú lo mataste. Mira ahí, se tiró uno. No te creo, no te creo. Lo veo, lo veo. En el techo, en el techo. Lo maté, lo maté. 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 No te creo, no te creo, no te creo. Lo maté, lo maté. Se quitó los ventes. Mira, yeko. Mira, yeko. Vájale eso, vájale eso, vájale eso. Pucha doble, pucha doble. Yo no sé porque hay yeko, yo creo que se quitó los S. Yo creo que se quitó los S. Mira que hay balas, cabroma. Dime, dime. Eko, Eko. ¡Vamos un break! ¡Daj testar aquí! ¿Mataron al Mamon este, verdad? ¡Sí! ¡Estamos amcho! ¡Ya vivieron allá abajo! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Sí! ¡Lo verás tú! ¡Ah! ¡Usted! ¡Rápido PlayStation! ¡Mti el SD me ayuda! ¡Estos quedan vivos 24! 24 24 es la que nos va a poner la tormenta atras Pacho habia que subir por aqui Te estas mandando Te estas mandando de la puta tio Papi te estas mandando de la puta De alla No te has heavy de la puta no lo gastes no lo gastes no lo gastes Es que hay que lo haces a nadie Y dan la vuelta Si Estas piedras tu te vas a morir subiendolas Si las quieres subir Estan aqui al frente Hay uno aqui abajo Lo vi lo vi Hay otro aqui Hay uno en el puente abajo El puente de hielo abajo I am not crazy I am not crazy I am not crazy Tienes el emmode Yo yo mate el que mato puti Son los del frente Hay que seguir metiendo super sin fire El puente de hielo porque Si es que siguen moviendo Uy neta diablo Esta bullet penetration tiene esta caja Papi pichea Utilice Que lo vamos a tener que revivir de nuevo Hay uno abajo loco Hay uno a la izquierda abajo Y despues se acerca el bounty Si Crackeado Tien violeta Tien violeta Tien violeta Tien violeta Tien violeta ¿Donde carajo esta este cabron? Ahí en los generadores hay uno Yo tengo gas mas Yo puedo hacer el lace Pucho Loco hay uno Hay unos tipos aca Cabron Es de general Tengo un hielo subiendo ya Cabron Esta demasiado Ya me mataron Ya me mataron Cabron Yo te tengo Yo te tengo el cover Me va a matar Esta ahi Me acaban de matar Ahí mismo Si ¿D Bell ideas? Ahi no Ahí no hay late para arriba 노 Está casi taquiao Ay, coño Puñeta ¿Qué es eso? ¿Qué es esto ?? Autoballa Yo me he 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 Lo partí. Juegalo suave cabrón si tenemos que escuchar todo eso. Si pero que ya están cerca del... Necesito placa. Loco aquí no hay ni placa. Esa corona está arriba, cabrón. ¿Qué es esto? Ahí ven si tengo que escurrir por aquí. Tú si te puedes matar desde arriba. Anyway, nos tenemos que matar para acá porque por aquí es por el único brinque que tenemos que subir. Tú puedes subir por ahí arriba. Le bajé la escalera. Le bajé la escalera. Lo dañé. Lo maté. Necesito esa placa. A mi izquierda hay uno. A mi izquierda hay dos. Creo que están adentro. Están adentro. Están adentro. Están adentro. Necesito ayuda. Dañé uno. Dañé uno. Dañé uno. Dañé uno. Dañé uno. O la chocon es. Tú eres loco. Tú eres loco cabrón. Lunea. 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 Cómprame. Cómprame rápido. Yo salgo. Yo salgo. Yo salgo. Lo vi. Lo vi. Lo vi. Dame a caer. Dame a caer. Dame a caer. Dame a caer. ¿Dónde está la mierda esto? Cómprate un iBb. Usa tu tu chabocato también. Ahí el frente y yo aquí. Mira. Creo que puedo subir más fácil. Mira. Dame a tus chabos. Lucy. Dame a tus chabos. ¿Dónde podemos subir? Si toca. Por aquí. Por aquí. Adentro ahí. Me están tirando. Si, si. No, no. No me están tirando nada. Loco que la gente es como el diablo. ¿Sabes que es una cuerda? Si, si. Es una 1. Diablo. Yo tengo quejas más perro. Yo espero que cierre para abajo. Que no, hombre. Se juega abajo. Se juega abajo. Ni suba. Si, pero si. Si se mueve para ellos. Nos vamos a caer en la madre. Agradecido. ¿Qué te quedan? Hay equipos. Yo tengo UAV. Yo también. Yo también. Yo también. También porque los de la corona no tienen UAV. Cabrón. Yo pienso que. Espíjalo, cabrón. A ver, yo vi siquiera. Eso es el malo. No, no. Es que yo creo que el de la de estos está ahí. Se mata el mismo. Se mata el mismo. Se mata el mismo. Pues sube, 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 sube. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Buen copy. UAV beginning flyover. Ay, yo vi. Cuerda, mamahuevos. Tú tienes que tener otro lado. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Eh, sube. Que suba uno y que los parta. Porque. Ya me he pelado dado. Cabrón. Esto no tiene más cuerdas. Es por allá nada más. Están arriba, están arriba, están arriba. Están aquí. Están aquí en esa casa. Returning to the supply. Bueno, herman. Eh. ¿Qué hacemos, cabrón? Comprate un clúster ahí. Yo no sé. Estos pueden ir por el clúster o por el precision. ¿Y qué sale? Estos pueden. Estos pueden. Estos pueden. Estos pueden. Cúbrame. Cúbrame ahí. Cúbrame ahí. Cúbrame ahí. Que me estoy giliando. Tenemos cinco, hermano. Queda uno. Queda uno. Queda uno. Se tiró. 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 Vamos allá. Me cago en la madre. Dame un gran auto. No. 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 Qué. No. No. Sí, Brasil. No. No. ہ. ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó uno de estos? ¡No se quedó! ¡No se quedó!